hola crack como están espero que estén bastante bien ya los encontramos aquí con un nuevo vídeo de free fire para el canal bien el día de hoy vamos a estar consiguiendo lo que sería la nueva royal de oro muy épica pero crack antes de continuar si es primera vez que ves uno de mis vídeos pues te invito a que te suscribas actives esa campanita y compartes el vídeo con todos los amigos para que se informen acerca de todas las novedades y eventos del free fire bien crack también te invito a que me sigas por mi canal de bulla live donde hago directo pues todos los días crack regalando diamantes y pase élite y creo que ahora sí sin más que decir vamos con el vídeo bueno estoy hablando un poco bajo porque son aproximadamente las 12 porque acaba de salir lo que sería esta royal de oro y vamos a estar a estar consiguiendo la crack aquí tengo unos puncher ahorrado y así que vamos allá vamos allá vamos a ver qué tenemos aquí ok no me inviten y aquí tenemos esta skin crack muy bonita que está aquí pues una de las mejores royal de oro vamos a ver aquí loco tengo todas estas cosas también están estos zapatos pero por día como lo podemos ver hay mucho relleno es mucho relleno crack bien vamos a lanzar giros de 10 y espero tener suerte espero conseguir a lo más rápido posible y así que crack nada más y vamos a empezar primero déjame ver tengo la luke en 122 es probable que me salga rápido y pues básicamente tengo 305 diamantes perdón piques de oro y vamos a darle a ver cuánto podemos gastar aquí vamos a darle con el primer giro la de 3 2 1 caja épica vamos a la de 3 2 1 caja épica Creo que aquí no sale nada. No sé, puede que salga. Bueno, no me salió nada más eso. Reclamamos esto y esto, crack. Bueno, crack, vamos otro giro. Creo que esto va a ser difícil y me voy a quedar pobre. Bueno, no importa. Vamos a la 3, 2, 1, ya. Caja épica, puede que esta sea. Vamos, que esta es. Bueno, creo que no era porque era el Hydro. Claro, es el Hydro. 35 tiros, crack. Vamos por otro giro de 10. Y pues, crack, deja tu like para que me salga. Esta skin, deja tu like para que me salga. Ahora sí, vamos. 3, 2, 1, ya. Caja épica. Esperemos aquí que me salga. Oh, no, otra vez me confundió. Por 2 me confundió. Nah, yo pensaba que me iba a salir aquí, cracks. No, 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 no. Que no me piense salir aquí. Ok, 46 giros. Pues, vamos a ver si gastamos otros 10 puncher. A la de 3, 2, 1. Caja épica. Aquí está. Vamos. Otra vez me estafó esto. Creo que voy a gastar todos mis puncher aquí. No sé, la verdad. Vamos a intentar conseguirla, crack. Vamos a seguir lanzando otro de 10. A la de 3, 2, 1. Ya. Caja épica. No voy a mirar. Nah, sí voy a mirar. Ahí fue. Sí, 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 sí. Uf, la tenemos, crack. La tenemos conseguida. Muy bonita esta skin. De lo que sería, puede decir, noble tóxico. Vamos a ver en OK. Y a ver qué más me dio por aquí. A Misha. Bueno. Me quedó la Lucky en 5. Y gasté aproximadamente 54 tickets. 54 tickets. Un total de 68 giros. Pues que estuvo bien, crack. Que estuvo bien, bien, bien pesada esta. Para conseguir este skin muy épica, crack. Ahí la tenemos. Bien, vamos a salir de aquí y vamos a equiparla, crack. Vamos a equiparla rapidito. Porque así es. A ver. ¿Qué es esto? Ah, esto es ropa gratis. Bueno. Aquí la tenemos. Es una de las mejores skins de Royal de Goro. Vamos a darle en OK. Y la tenemos equipada aquí. Toda bien sexy, crack. Vamos a darle aquí para ver. A ver, no me invito, crack. Por aquí, por aquí. Por aquí. 200 por aquí. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Crack, recuerda que tengo un canal secundario llamado Zona Random. Donde hago combinaciones de ropa muy épicas, crack. Por ejemplo, este set de aquí lo vamos a estar combinando. Pues cuando estés viendo este video, de seguro ya tengo un video subido acerca de este set con estas combinaciones, crack. Así que, pásate por ese canal. Si te gusta, te suscribes, pues el link está en la descripción, crack. El link está en la descripción. Y si tienes alguna recomendación o quieres que haga una combinación específica, también la puedes dejar ahí en el chat, crack. Que yo te lo respondo lo más pronto posible, crack. Ok. No tengo ganas de jugar porque es muy tarde, crack. Pero yo creo que hasta por aquí la dejamos. Vamos a ver si me puedo equipar un arma que tenga verde. Una arma verde, puede ser esta. Déjame ver si tengo otra arma verde por aquí. Ok, puede ser esta. No, no tiene atributo. Me quedo con la que estaba. Mejor me quedo con esta. Porque también es tópsica. No me acuerdo, parece que es tópsica. Y así se ve muy bonita, crack, esta skin. Vamos a recoger aquí también lo que sería un reto veterano. Ok, no me inviten, crack. Creo que es este. Ahí está, cuatro medallitas. Y bien, crack, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like, tu comentario. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y deja tu like si quieres que la prueben una partidita jugando, pues. Deja tu like, crack, si quieres que la prueben. Recuerda seguirme en mi canal de Buya Live, donde hago directo todos los días, regalando pases de cada 100 seguidores y muchos diamantes, crack. Así que anda y sígueme en Buya, crack. No te vas a arrepentir. También sígueme en mi canal de Zona Rando y suscríbete a este crack también. Muy importante que te suscribas. Y bien, crack, sin más que decir, yo me despido y los vemos en un próximo video. Unicorn Zombie Apocalypse ¡Suscríbete al canal!